¡Vamos! 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 La 2ª A la 2ª ¡La 2ª! ¡Bien! 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 ¡Flexión! ¡Excelente! ¡Bada! ¡Estruido! ¡Bien! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Base! ¡Brasa! ¡Bas! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda, Miguel? ¿Nico? ¿Nico? ¿Qué es eso? Ça va a tener la dificultad. ¿Qué que hemos feito? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se te dios? ¿Se te dios? ¿Todo está acá, Maamalia? Maamalia, Maamalia. ¿Qué viene? ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Estela, Estela, ¿qué haces? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, tímido! ¡Ah, tímido! ¡Ah, be like it! ¡No, bye! ¡Atao! ¡Ay! ¡Ey! ¡Está listo! ¡No, bakingá! ¡Avá!vá! ¡Atáo! ¡Much sharper y menos! ¡Oh, a straw! ¡Apá tú, eh! ¡Gracias! ¡Gracias��, jusqu'ál! ¡Det應該a de Чтобы! ¡Viñera! ¡Así! ¡Así! ¡B Bloody! ¡Ao! ¡Ao, hao! ¡Ao! ¡Sí, no, no! ¡Ao! ¡Ao! ¡No, no, no! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Ao! ¡Ao! ¡Bravo! ¡¡Pruálon! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No podemos hablar con él! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.